Corazón San Juanero Han pasado muchos años y hoy te vas con otro Explícame el motivo por qué me haces daño Me hubieras dicho la verdad antes de engañarme Pues si tú quieres te irás, vete con quien quieras Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Estudio Paz Fer No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Han pasado muchos años y hoy te vas con otro Explícame el motivo por qué me haces daño Me hubieras dicho la verdad antes de engañarme Pues si tú quieres te irás, vete con quien quieras Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Aléjate ya de mí, aléjate lejos de mí No quiero verte nunca más, no quiero saber de ti Corazón San Juanero No quiero verte nunca más, no quiero verte nunca más, no quiero ver, 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 no Gracias.